Quítate la máscara La nueve C Quítate la máscara Se te nota desde lejos que tú vienes con el personaje puesto No quiero invertir, deja tu lamento Se acabó tu tiempo Se acabó tu tiempo La nueve C Quítate la máscara Se te nota desde lejos que tú vienes con el personaje puesto No quiero invertir, deja tu lamento Se acabó tu tiempo Se acabó tu tiempo Se acabó tu tiempo Viste mis momentos, se acabaron los lamentos Con que hay que cogerla, con que si fomento Coyeron con babeta, coyeron de concentro Para los de afuera, para los de Aquí no es casualidad, aquí ya no hay inventos Llegamos pa' quedarnos, llegamos pa' meterlo Se notan los de félix, se notan los talentos Estamos echando un poco más de alimento Quítate la máscara Se te nota desde lejos que tú vienes con el personaje puesto No quiero invento Deja tu lamento Se acabó tu tiempo Quítate la máscara Se te nota desde lejos que tú vienes con el personaje puesto No quiero invento Deja tu lamento Se acabó tu tiempo No quiero lamento No quiero lamento Ya no es mal lamento Estamos en otro tiempo Ya no te doy amor Mucho menos sentimiento Ahora tú me buscas Estoy en mi momento Como mismo tú te fuiste Encontré mi monumento Tremenda ambulatona Tremendo movimiento Eso no me estresa Me pone contento Tremendo un tsunami Pasando en el momento Con esto no hay que empiece Con esto no hay cerebro Quítate la máscara Se te nota desde lejos que tú vienes con el personaje puesto No quiero invento Deja tu lamento Esta yo la hice pa' que ustedes se quedaran en sus pesos Quítate la máscara Se te nota desde lejos que tú vienes con el personaje puesto No quiero invento Deja tu lamento Se acabó tu tiempo No quiero lamento Ya te invita Jay-Z